Junta los dedos Llegar es llegar el primero, junto los dedos pido un deseo Poco trabajo, mucho dinero, un cuento largo, un beso fresco Verdades nuevas, nuevos encuentros Busco detrás de tu cara, detrás de tu pelo Busco una luz, un esfuerzo que venga de dentro Que duerma en tu silencio Busco detrás de tu cara, detrás de tu pelo No hay corazón que no sepa de frenos Uno para no lanzarse ese cuello Otro para descubrirse pequeño Otro es mejor ni pensar en ponerlos Te has empeñado en cambiar lo que quieres Has aprendido a tapar lo que sientes Que por no ver ya no ves a tu lado Ni hoy estuvo, ni tu ser, ni tus manos Se alargan para pedir algo Junta los dedos, pide un deseo No es imposible, no está tan lejos Puede ser grande, ser para otro Ser elegante, no ser un gran sueño Es infinito, es algo concreto Escuchas algo, escúchalo dentro Busca detrás de tu cara, detrás de tu pelo Busca una luz, un esfuerzo que venga de dentro Que duerma en tu silencio Busca detrás de tu cara, detrás de tu pelo No hay corazón que no sepa de frenos Uno para no lanzarse ese cuello Otro para descubrirse pequeño Otro es mejor ni pensar en ponerlos Junta los dedos, pide un deseo Junta los dedos, pide un deseo Te has empeñado en cambiar lo que quieres Has aprendido a tapar lo que sientes Que por no ver ya no ves a tu lado Ni hoy estuvo, ni tu ser, ni tus manos Se alargan para pedir algo Junta los dedos, pide un deseo Busca detrás de tu cara, detrás de tu pelo Junta los dedos, pide un deseo Busca detrás de tu cara, detrás de tu pelo Junta los dedos, pide un deseo Busca detrás de tu cara, detrás de tu pelo Junta los dedos, pide un deseo Busca detrás de tu cara, detrás de tu pelo ¡Gracias por ver!